A José María Ortega en su infancia le tocó vivir las bonanzas que tenía para el Estado y para el país, Silao de la Victoria y desde luego Guanajuato, siendo la actividad principal agrícola y trayendo con ello el ferrocarril. Habría que destacar que José María Ortega, su familia desde luego, a finales del año del 19 fueron dueños de dos grandes zonas donde la agricultura tenía un gran auge y uno de ellos era lo que todos conocemos como la Hacienda de Sotelo y la Hacienda de Trejo. En esas dos zonas agrícolas que eran un centro de impulsor de la economía de esta zona se producía el grano y dos grandes granos que eran también de gran apoyo para el Estado y el país era el frijol y el maíz. Es importante hacer mención que don José María Ortega a los 25 años se tituló como abogado en el entonces conocido Colegio del Estado y hoy todos lo conocemos como la Universidad de Guanajuato. Debemos hacer también mención que don José María Ortega fue vinculado a grandes personajes y grandes hombres del municipio como don Barbarina Reín un personaje que siempre participó dentro y fue importante en la vida económica de este municipio pero también habríamos que señalar que José María Ortega participó fuertemente en los proyectos dentro de esta promulgación junto con don Catarino Juárez y dentro de ello siempre se han destacado dos grandes temas dentro de lo que es el proceso constituyente y hoy los conocemos como los proyectos Ortega y el proyecto Juárez. Un gran orgullo para nosotros que uno de los grandes hombres que participó en la promulgación e inclusive mencionarlo fue presidente de la mesa cuando fue jurada la constitución del 17 es don José María Ortega. Comité Organizador para la Conmemoración de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.